Hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Me encuentro en el comedor de mi casa porque hoy conversaremos sobre los alimentos no saludables y los alimentos saludables. Miren lo que te digo acá, un plato. Me imagino que ustedes conocen estos alimentos. Una zanahoria, brócoli, tomate. Estos son alimentos saludables que nosotros dibujaremos en nuestra página 19 dentro del plato. ¿Ya niños? Y también tenemos otros alimentos saludables como la manzana, el kiwi, el plátano y la ciruela. Estos son alimentos saludables que nos aportan los nutrientes esenciales como vitamina, calcio, proteína y es importante para nuestro cuerpo y nuestro bienestar. Pero por otro lado, niños, tenemos, mírenme, los alimentos no saludables como las papas fritas, las galletas y los dulces. Estos alimentos no saludables los debes dibujar fuera del plato ya que no nos aportan, ya que no nos aportan las proteínas ni los nutrientes necesarios para un buen desarrollo en nuestro cuerpo. ¿Ya niños? Espero sus dibujos muy lindos. ¡Nos vemos!